En este video vamos a resolver unos problemas cuyos enunciados están relacionados entre sí y que se modelan mediante ecuaciones lineales. La primera parte del enunciado del problema dice El grupo 501 de contabilidad tiene 52 alumnos. El número de mujeres excede en 10 a la mitad del número de hombres. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el grupo 501? Lo primero es definir las incógnitas. Aquí las incógnitas son el número de hombres y el número de mujeres que hay en el grupo 501. Sea X el número de mujeres que hay en el grupo 501 de contabilidad. Como en total hay 52 alumnos, pues al total le quitamos el número de mujeres. Esto es 52 menos X. Para calcular el número de hombres que hay en el grupo 501 de contabilidad. De tal manera que El enunciado del problema dice que El número de mujeres excede en 10 a la mitad del número de hombres. Esta es la expresión que permite calcular la mitad del número de hombres en el grupo. Como la cantidad de número de mujeres excede en 10 a la mitad de los hombres. Entonces, a X hay que restarle 10 para poder establecer la igualdad. Esta es la ecuación que modela este problema. Deshagámonos de este 2 multiplicando ambos lados de la ecuación por 2. Entonces, al multiplicar el miembro izquierdo, pues nos queda 2X menos 20. Y al multiplicar el miembro derecho por 2, pues se cancela con este 2 y queda 52 menos X. Ahora, los términos que tienen la X pasan al miembro izquierdo y los que no tienen la X pasan al miembro derecho. Aquellos términos que se mueven de un lugar de la ecuación al otro cambian el signo. Entonces, tiene 2X más X igual a 52 más 20. Reducimos términos semejantes. 2X más 1X da 3X y 52 más 20 da 72. Luego, dividimos ambos miembros de la ecuación entre 3. 3X dividido 3 da X y 72 dividido 3 da 24. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Esto es el número de mujeres en el grupo. Y 52 menos X da 52 menos 24. X vale 24. Hacemos esta reducción y obtenemos que 52 menos X es igual a 28. Este es el número de hombres que hay en el grupo. Respuesta. En el grupo 501 de contabilidad hay 24 mujeres y 28 hombres. La parte 2 del problema dice que para recabar fondos para su graduación los hombres decidieron vender 3 camisetas cada uno. De la totalidad de camisetas, las blancas son 8 menos que las de color. ¿Cuántas son de cada una? El número de hombres son 28. Como cada uno de ellos vendió 3, pues para calcular el número de camisetas vendidas se multiplica 28 por 3. Y 28 por 3 da 84. Ese es el total de camisetas que vendieron los hombres. Tomemos a X como el número de camisetas de color. Como vendieron 8 menos blancas que las de color, X menos 8 es el número de camisetas blancas que vendieron. ¿De dónde? Ahora se establece la ecuación. Ellos vendieron un total de 84. Esto es, el número de camisetas de color más el número de camisetas blancas debe de ser igual a 84. Suprimimos paréntesis y sumamos los términos semejantes. Un X más un X da 2X. Aquí queda 2X menos 8 igual a 84. Ahora sumamos 8 unidades en ambos lados de la ecuación. Pero antes podemos hacer algo. Vemos que aquí tenemos términos pares, con coeficientes pares. Entonces cada uno de ellos lo podemos dividir entre 2. Entonces obtiene X menos 4 igual a 42. Ahora este menos 4 lo pasamos al otro lado a sumar. O lo que es lo mismo, sumamos 4 unidades en ambos lados de la ecuación. Y 42 más 4 da 46. Esto es, X es igual a 46. Hemos encontrado el número de camisetas de color. Para encontrar el número de camisetas blancas, utilizamos esta expresión. Esto es, a X le restamos 8. Y 46 menos 8 da 38. Respuesta. Los hombres vendieron 38 camisetas blancas y 46 de color. La parte 3 dice, por las camisetas blancas cobraron 50 pesos y por las de color 60 pesos. El total recaudado deciden dividirlo en tres partes. De modo que la parte mayor sea 240 pesos más que la cantidad menor. Y la cantidad intermedia, 200 pesos menos que la cantidad mayor. ¿A cuánto equivale la cantidad mayor? Ahora la incógnita es esta. Entonces definimos a X como la cantidad, como la parte mayor del total recaudado. Y dado en pesos. Pero vamos a ver cuánto recaudaron en total. Ellos vendieron 38 camisetas blancas y cada una de ellas la vendieron en 50 pesos. Para encontrar el total recaudado por la venta de las camisetas blancas, se multiplica 50 por 38. De manera semejante, se hace para calcular el total recaudado por las camisetas de color. Esto es, el número de camisetas de color se multiplica por el costo individual. Y 58 por 38 da 1.900. 60 por 46 da 2.760. Esta suma da 4.660. Este es el total de pesos recaudados por la venta de las camisetas. X menos 200 es la parte intermedia del total recaudado en pesos. Porque el enunciado del problema dice Que la cantidad intermedia es 200 pesos menos que la cantidad mayor. Y la cantidad menor es 240 pesos que la mayor. Porque la mayor es 240 pesos más que la cantidad menor. Así que X menos 240 es la parte menor del total recaudado en pesos. De tal modo que, como se recaudaron un total de 4.660 pesos, pues hay que sumar todas las partes. Y igualarlas al total. Esto es X, que es la parte menor, más la parte intermedia, más la parte... Perdón, X es la parte mayor, más la parte intermedia, más la parte menor debe de ser igual a 4.660. Reducimos términos semejantes después de suprimir los paréntesis y obtenemos 3X. Menos 200 más... Menos 200 menos 240 es igual a menos 440. Ahora sumamos 440 unidades en ambos lados de la ecuación. 4.660 más 440 es igual a 5.100. Luego se divide en ambos lados de la ecuación entre 3. Y se obtiene X igual a 1.700. La cantidad mayor equivale a 1.700 pesos. Parte 4 del enunciado. El jefe de grupo que hizo la división de las cantidades expresó. Si la cantidad mayor la divide entre 100, será exactamente mi edad. ¿Cuántos años tiene el jefe de grupo? Pues la cantidad mayor es 1.700. Y si a 1.700 lo dividimos entre 100, pues obtenemos 17. Respuesta. El jefe de grupo es un mozalbete de 17 años de edad. Parte 5. O número 5 del enunciado. Dice que las mujeres por su parte deciden vender boletos para una rifa. No todos los 60 boletos que sacaron, pues los vendieron. Si a la totalidad de boletos vendidos se le restaran 15, se tendría el doble de los boletos no vendidos. ¿Cuánto dinero recaudaron las mujeres en la rifa? Si cada boleto fue vendido por 20 pesos. Definamos las incógnitas. Así que 60 menos X es la expresión que va a permitir calcular el número de boletos que no se vendieron. 20X es el total de dinero recaudado en la rifa, en pesos. Porque en la rifa se vendieron X boletos y cada uno se vendió a 20. Entonces hay que vender, hay que multiplicar el número total de vendidos por el costo individual de cada uno de estos boletos. De tal manera que, y el enunciado dice que si a la totalidad de boletos se le restan 15, o sea, a la totalidad de boletos vendidos se le resta 15. Esto es X menos 15. Se tendría el doble de los boletos no vendidos. Este es el doble de los boletos no vendidos. Entonces se establece esta ecuación. Suprimimos paréntesis y multiplicando cada uno de estos términos por 2, se obtiene X menos 15 igual a 120 menos 2X. Ahora se hace transposición de términos. Los que tienen la X pasan al miembro izquierdo, los que no tengan la X al miembro derecho. Los que se mueven de un lugar de la ecuación al otro cambian el signo. Entonces en el miembro izquierdo queda X más 2X y en el derecho queda 120 más 15. Reducimos términos semejantes, 1X más 2X es igual a 3X. Y 120 más 15 es igual a 135. Para despejar la X dividimos ambos lados de la ecuación entre 3. 135 de 3 es igual a 45. Este es el número de boletos vendidos. Como cada uno de ellos se vendió por 20 pesos, pues hay que multiplicar 20 por X. Y 20 por 45 es igual a 900. Respuesta. Las mujeres recaudaron 900 pesos en la rifa. La parte 6 del enunciado dice que finalmente hombres y mujeres decidieron vender pasteles horneados por ellos mismos. Las mujeres vendieron 4 veces el número de pasteles que vendieron los hombres. Si las mujeres hubieran vendido 15 pasteles menos y los hombres 21 pasteles más, ambos hubieran vendido la misma cantidad de pasteles. ¿Cuántos pasteles vendieron cada uno? Definimos las incógnitas. X es el número de pasteles que vendieron los hombres. Las mujeres vendieron 4 veces más que los hombres, así que 4X es el número de pasteles que vendieron las mujeres. X más 21 es la expresión que permite calcular el número de pasteles que hubieran vendido los hombres, en el supuesto de que hubieran vendido 21 pasteles más. Y 4X menos 15, en el supuesto de que las mujeres hubieran vendido 15 pasteles menos. Esta hubiera sido la expresión que permitiría calcular ese número. Y el enunciado dice que en ese caso, esta expresión debe ser igual a esta otra. Así que igualamos 4X menos 15 con X más 21. Los términos que tienen la X pasan al miembro izquierdo, los que no tienen la X al miembro derecho. Los que se mueven de un lugar de la ecuación al otro cambian el signo. Ahora se reduce en términos semejantes. 4X menos 1X es igual a 3X. 21 más 15 es igual a 36. Dividimos por 3 cada uno de los miembros de esta ecuación. 3X dividido por 3 da X y 36 dividido por 3 da 12. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Esto es el número de pasteles que vendieron los hombres. Para encontrar el número de pasteles que vendieron las mujeres, pues utilizamos esta expresión. La X vale 12. Hacemos este producto 4 por 12 que nos da 48. Respuesta. Las mujeres vendieron 48 pasteles y los hombres 12. Hemos concluido con la solución de este problema.